Video Imagen, Producción Noblecilla, presenta Dos Mundos TV Con Marta Aguirre, Música, Arte, Cultura Dos Mundos TV, Televisión por Internet Con todo mi alma a mis amigos del Ecuador Ciudad divina de encanto, es una fantasía, un ensueño su gente Sus montañas mirando al cielo, sumergen mi alma en melancolía Porque son el más bello paisaje, que pintor alguno ni se imagina Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida La mejor joya, el mejor diamante y mejor estilo La ciudad bella, bella del alma Sus mujeres encantadoras, que Dios hizo bendecida Y hombres de corazón noble y trabajadores Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Con todo mi alma a mis amigos del Ecuador Ciudad divina de encanto, es una fantasía, un ensueño su gente Sus montañas mirando al cielo, sumergen mi alma en melancolía Porque son el más bello paisaje, que pintor alguno ni se imagina Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida La mejor joya, la mejor joya, el mejor diamante y mejor estilo La ciudad bella, bella del alma Sus mujeres encantadoras, que Dios hizo bendecida Y hombres de corazón noble y trabajadores Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Así es mi loja, loja querida, mi loja bella, bella y querida Dos Mundos TV ¿A dónde te ubican? ¿A dónde te llaman? ¿Para contratos? ¿Para eventos? ¿Puedes darle toda la información? Yo me puedo dar mi número en el teléfono Estoy en Facebook, estoy en Instagram Con tu propio nombre Con mi propio nombre, José Luis San Pedro José L. San Pedro o José Luis San Pedro Creo que estoy con los dos Bueno, aquí les vamos a dejar toda la información de José Luis San Pedro Para que ustedes lo puedan contactar a través de las páginas sociales De Facebook Pero también van a tener toda la información a través del programa De dónde ustedes lo pueden ubicar a este gran artista Con ese talento tan bonito Quiero también que nos comentes al respecto De lo que es esta producción ¿Quiénes son los ejecutores de esta producción tuya? ¿Los participaron? La ayuda principal comenzó ya hace mucho tiempo Con un muy amigo mío Muy profesional músico A Xamur Fresato Y sobre todo José Luis Moreira Que me grabó todas las canciones Y me ayudó muchísimo En cuadrarlo todo Y después Tito Macías Mi gran agradecimiento Porque es una persona que Cata mis letras Y me ayuda muchísimo también Porque acá está mi pensamiento ¿No? Y también Como no A Guacho Vamos a mandarle un saludo Hasta Ecuador Para Washington Fernández Mi hermano Sí Mi medio hermano Lo quiero mucho Gracias porque nos han mandado Un talento maravilloso Aquí en la ciudad de Nueva York Para que conozca tus temas Hermosos por cierto Tremenda persona Y tremendo Tremendo en todo lo que hacen Bueno Muchas gracias también Amigos Realmente Para nosotros Siempre ha sido un placer Tener artistas De honor Invitados aquí Nos sentimos muy contentos Muy halagados José Luis San Pedro De que hayas estado aquí En el programa de Dos Mundos TV Gracias por haber venido Aquí al programa de Dos Mundos TV Mi mayor agradecimiento Desde luego A Dos Mundos TV Por darme esta oportunidad Y estoy tremendamente agradecido Es un sueño No creía que iba a suceder Pero a veces los sueños Se hacen realidad Muy agradecido De todas maneras Muy agradecido Gracias Gracias amigos Gracias Porque siempre están ahí Con todos nosotros Esperando a sus artistas favoritos Queremos agradecer La producción de video imagen Producción Noblecilla A nuestro productor Pedro Noblecilla Que siempre nos trae A los mejores artistas Aquí de la TV Por internet No se olviden De seguirnos En todas las páginas sociales En Facebook Y YouTube Y nos pueden ver Con el programa De Dos Mundos TV Dos Mundos TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!